Como bien saben, yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, lo quiero hacer los menos días posibles, lo mínimo, porque defiendo las medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación. Y por eso he pedido flexibilidad normativa. Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas intermedias y de esta manera evitar desplazamientos masivos. Días imprescindibles para desplazamientos masivos. Así también vamos a colaborar con otras comunidades autónomas porque nos tenemos que apoyar entre nosotros. Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo. Y por tanto necesitamos normas flexibles que se adapten a cada situación y que nos permitan a las comunidades autónomas buscar lo mejor para nuestros ciudadanos.